Este fin de semana se realizará en TACNA la fase clasificatoria del concurso de canto de profesores. El presidente de la derrama magisterial indicó que en el evento se elegirá a tres profesores, quienes representarán al sur del país en la final que se desarrollará en Lima. Que desde TACNA integremos a las regiones del sur del país. Es por eso que en esta sede participarán profesores de Arequipa, de Moquegua y también profesores de algunas zonas de la región pública. La derrama magisterial realiza este año la cuarta edición del concurso nacional de canto entre los profesores del Perú. Serán 21 mil soles en premios que se repartirán a los ganadores del evento. La actividad busca resaltar la labor de los docentes. Lo hacemos esto también a veces para explotar la riqueza vivencial del maestro y la maestra. Para poner a luz el profundo sentimiento y compromiso que tiene el docente con sus alumnos, con su población y con su cultura. La selección previa de la región sur del Perú se desarrollará en TACNA el sábado 11 de agosto en el auditorio del Colegio Coronel Bolognesi. Profesores de Arequipa, Moquegua y Puno llegarán a nuestra ciudad para participar de la actividad. Esta actividad que se desarrolla el día sábado es una actividad de integración, es una actividad plural y de inclusión. Y es una actividad que apertura a la participación de todos nuestros maestros y maestras. Luego de las fases clasificatorias, la gran final del concurso se realizará en Lima el 21 de octubre. Los ganadores de cada categoría se llevarán 3 mil soles como premio. El campeón absoluto se hará acreedor a la Guajara de Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!